Noche de... Hola coquitos, bienvenidos a un vlog más diferente Hoy os traigo Los outfits navideños por fin Es algo que me habéis querido mucho, mucho, mucho Así que aquí os traigo mis propuestas para estas fiestas No es porque las haya hecho yo, pero creo que han quedado looks muy bonitos A mí me gustan, por lo menos van mucho con mi estilo Con ropa que a mí me gusta y con propuestas que yo seguramente voy a usar estas fiestas Son aptos para nochevieja, aptos para nochebuena, navidad y cualquier festividad de estos días Así que nada, espero que os gusten mucho Me tenéis que dejar aquí debajo que look de los que os voy a enseñar Que hay seis, me parece Os ha gustado más y el que elijáis me lo pondré seguro algún día de estas fiestas Mis propuestas las podéis aptar con la ropa que tengáis vosotros De todas formas yo os voy a dejar links de todo lo que enseña en la cajita de información Por si os interesa alguna de las prendas que os enseño en concreto Y también un código de descuento para las prendas Ya sabéis que siempre que tengo códigos os los dejo para que os podáis aprovechar Y ahorraros algún dinerito Así que nada, vamos a empezar con los outfits Pero no sin antes anunciar el cocaviento de hoy Sabéis que cada día hay un regalito para alguna de vosotras o alguno de vosotros Y el regalo de hoy, supongo que ya lo habéis visto porque lo tengo aquí al lado Esta especie de lata Y os voy a explicar que lleva y el porqué de esto Es de la marca Dicora Y hace un tiempo os enseñé las colonias que había sacado esta marca Y os encantaron, os dije que olían súper bien Pues bien, esta es mi favorita de las que os enseñé Así que quiero regalársela a alguna de vosotras Y esta lata, aparte de llevar el perfume de, me parece que son 100ml También trae otra cosita muy mona Mirad, en el lote del cocaviento tendréis la colonia Carif Que es mi favorita como os he dicho El packaging además me parece súper bonito Y nos vendrá una botella súper súper chula de aluminio, ¿vale? No es de plástico Mirad, es esta de aquí Lleva una especie de arandela incluso para llevarla colgada del bolso De la mochila, del pantalón, de donde queráis Esto que ya podéis correr a participar Os recuerdo brevemente los pasos que hay que seguir Muy sencillo es el primero, como no, estar suscritos a este canal Después seguirme en Instagram Y comentar aquí debajo en el vídeo vuestro usuario de Instagram En el post de Instagram del sorteo Etiquetar a tres amigos o amigas reales No valen cuentas de fans Ni cuentas inactivas, ni nada de eso Y ya está, así de sencillo Así que os animo a participar Porque ya os digo, esta colonia es muy muy guay Hemos dicho esto, vamos a empezar con los outfits Por cierto, se me olvidaba que antes de empezar Quería enseñaros esta chaqueta de aquí Porque sí, porque me ha llegado por fin Después de un mes esperándola No sabéis la ilusión y las ganas que tenía de tener una chaqueta De este estilo tipo biker Y por fin me ha llegado Así que nada, os la quería enseñar Y recomendarosla porque la verdad es que me gusta muchísimo Creo que es una chaqueta que se puede encontrar en tiendas Inditex Pero yo siempre que iba a las tiendas no la encontraba Y en la web estaba agotada Así que al final me la cogí en Shein Si no me equivoco Y también os dejo el link debajo Por si alguna le pasa lo mismo que a mí Bueno, el primer outfit es este que llevo puesto ahora mismo Básicamente consiste en una especie de vestido americana De color rosa Que este color es un color que me encanta Y eso es una especie de blazer Que se cruza y se ata con estos botones Y este lacito Y no llevo absolutamente nada más Me gustan mucho los outfits Que son así sencillos Es decir, que con una prenda ya lo tienes listo Y lo he combinado con unos zapatos Que vais a ver también en otro look de estos seis Que os voy a enseñar Que son unos zapatos dorados básicos de fiesta La diadema que llevo con este look Es una diadema que os enseñé el otro día por Stories Que hacen unas chicas de la marca Pro Blue Que hacen diademas y complementos Y ropa de celebraciones, eventos y cosas importantes Preciosas Me mandaron dos diademas Luego veréis otra en otro look Y me encantan Las veo súper elegantes Y bueno, pues esta Es como de satén así rosa Me parecía que quedaba muy bien con este color Yo creo que no me la he puesto demasiado bien Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido Pues el outfit número uno Para mí es perfecto para Nochevieja Y consiste en este vestido Tan chulo de aquí Es un vestido que es como de un tejido elástico Pero las mangas las tiene de satén negro Creo que le da el toque festivo perfecto Lo combine con estos pendientes Son del Primark No se les puede pedir más Bueno, pues eso Que lo combine con estas perlas Que acabáis de ver y que ya no existen También lo combine con este bolso Que es negro Pero tiene estos colores aquí Que rompían con la monotonía negra del look Y además tiene la cadena dorada Que quedaba súper bien con los zapatos Que use estos tacones dorados básicos de aquí Para el segundo outfit Cogí este body negro con mangas agullonadas Que la verdad me encanta como queda Encima puse esta falda tan preciosa De tejido jersey Como si fuese un jersey Es elástica en color beige Como complementos puse otra de las diademas Que me mandaron las chicas de Pro Blue Que además de ser preciosa Es súper mega festiva También puse mi bolso favorito Este negro acolchado Que la verdad lo pondría con todos los looks Porque queda bien con todo Y de zapatos usé estos botines negros Que son los botines que me encantan Los tengo también en rojo Porque aparte que son súper cómodos También quedan bien con todo Y creo que quedaban bien con este look Para el look número 3 Cogí este súper vestido de aquí en rosa pastel Y simplemente lo combiné con unas botas altas Que son estas de aquí en tono beige Desde el punto de vista quedaban bien Unas botas que fuesen así claritas Para ir con el mismo tono clarito del vestido Y la verdad que creo que el resultado Quedó bastante chulo Y también añadí como complemento Este bolsito blanco crema con cadena dorada Que también iba muy acorde a los tonos del vestido Y se me olvidaba deciros Que usé estos pendientes con perlitas Para combinar Creo que todos estos pendientes que os enseño Son de Primark Para crear el look número 5 Lo primero que cogí fue una camisa blanca básica Bueno lleva los botones así diferentes La combiné con unos aros dorados así bastante cantones Como parte de abajo puse esta mini falda gruesa En color negro y blanco Y estos botones con perlitas Esta la verdad que creo que le daba un toque bastante elegante al look Y como todo era así bastante serio Quise darle un toque más informal Con una chaqueta Y unas botas también más informales La chaqueta que puse fue esta especie de goberna de aquí Que además se puede llevar sola sin nada Es decir como si fuese un vestido Y como botas puse estas de aquí Porque además de ser muy abrigaditas Le daban ese toque más informal al look Para el último outfit voy a coger lo primero Esta camisa de topos de aquí Que está en todas las tiendas del mundo Encima lo combiné con esta especie de peto de cuero Con botones Ahora mismo en invierno con esto solo pues no puedes ir Así que le puse la camisa debajo Y luego pensé que también habría quedado chulo Con un jersey en lugar de una camisa Además si veis mucho más calentitas Como el look era bastante sencillo Decidí darle un toque con este sombrero marrón de aquí Que es como de antes En lugar de bolso añadí esta especie de riñonera marrón Que hacía conjunto con el gorro Y como zapatos usé esta especie de botines cowboy Que la verdad no pegaban demasiado Pero me gustaban Y quería ponerlos en algún look Así que los puse con este Son de Jazz Fab y la verdad es que son súper cómodos Y bueno mis coquitos Hasta aquí mis propuestas La verdad no tengo ni idea de como de largo habrá quedado este vídeo Y eso que dejadme aquí debajo Que propuesta de todas os ha gustado más Y nos vemos mañana a la misma hora en el vlog más 29 Así que os espero aquí mismo Hasta mañana Chau